Salmo 51 David suplica perdón después de haberse llegado a Bethsabé. David suplica, crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Al músico principal, Salmo de David, cuando después que se llegó a Bethsabé, fue a él, el profeta Natán. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu compasión, conforme a la multitud de tus tiernas misericordias, borra mis transgresiones. Lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo ante tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y claro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto, me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se regocijarán los huesos que has quebrantado. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de adelante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Devuélveme el gozo de tu salvación y un espíritu generoso me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de derramamiento de sangre, oh Dios, Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y proclamará mi boca tu alabanza. Porque tú no quieres sacrificio que yo sí daría. No te deleitas en holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón quebrantado y contrito no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sion. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces se ofrecerán sobre tu altar becerros. Amén. Amén. Amén.